efe las me está volando cuando estaba mirando por la ventana estaba volando en el papo duro me la pusí de peli me está mirando por la ventana hasta me tomé lo de la misma, sopero que está y pues el otro también con tira me la pusí, con la vista me la pusí y yo estoy en el peinero en la piscina y yo estoy en el peinero en la piscina y yo estoy en el peinero ok pues ya 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 y yo estoy en el peinero oh